Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, querida iglesia, queridos amigos también que están con nosotros de otros estados, de otros países. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Bueno, la porción bíblica que estaremos leyendo y estaremos reflexionando en esta mañana se encuentra en Daniel capítulo 11, versos 20 al 35. Búsquenlo por favor ahí en su Biblia. Mientras ustedes lo buscan, déjenme compartirles que en este capítulo se habla de una de las profecías específicas más cumplidas en la palabra. Ayer comenzamos a ver este capítulo con el pastor David Pedraza. Él nos dio una enseñanza. Si no estuvo en el devocional de ayer, tiene que escucharlo por favor de verdad. Terminando este, si tiene tiempecito, escuche el del día de ayer. Ayer el pastor David nos hablaba de cómo actuamos cuando Dios no está. Y bueno, pues hoy es una continuación también de este capítulo y estaremos viendo tres puntos también para poder tomar de ahí enseñanza para nosotros los hijos de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Están listos? Daniel capítulo 11, versos 20 y 21. Voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El ángel le dijo a Daniel que después del corto reinado del último rey del norte, el siguiente rey será un hombre despreciable, un hombre vil, alguien que no merecía el reino, pero que lo tomaría por medio de halagos. ¿De quién se habla? ¿Quién es este hombre? Bueno, el nombre de este rey era Antíoco. Él ofreció halagos a Eumenes, quien era el rey de Pérgamo, y a Talo, quien era hermano de Eumenes, y obtuvo el apoyo de ellos. Es decir, los adulaba, los halagaba, y eso hizo que él encontrara, que ellos le respondieran a él con su apoyo. También ofreció halagos a los romanos, envió a bajadores para buscar su favor, y lo encontró. Ofreció también halagos a los sirios, y ¿qué creen? Se ganó su confianza. En otras palabras, este hombre halagaba a las personas. Le gustaba, como se dice vulgarmente, hacer la barba. Era un adulador de primera. Le gustaba endulzarle el oído a los demás para conseguir algo de ellos. Y lo lograba, que era lo peor. Así consiguió llegar al trono. Hay personas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en algunos de nuestros círculos, que siempre buscan halagar a otros para quedar bien. Es decir, aunque no sea cierto algo, aunque no sea verdad, le dicen, oye, qué bien te ves el día de hoy. Jefe, usted es el mejor jefe del mundo. Y lo hacen para quedar bien, para encontrar favor en ellos, pero lo hacen con una doble intención, una intención que no es buena. Lo hacen para poder escalar, para poder subir de puesto, para encontrar reconocimiento. Y lo hacen a costa de eso, de estar halagando a personas clave, que saben que les pueden ayudar a cumplir su cometido. Y hay dos cosas que quiero que reflexionemos aquí. Número uno, a la mayoría de las personas les gusta ser halagados. Decía la escritora sueca Selma Lagerhof, que no hay más placer que los halagos. Los halagos hacen que las personas se sientan mejor, porque pueden levantar la autoestima de alguien. Si alguien nos hace un halago, nos podemos llegar a sentir en deuda con esa persona. Entonces, cuando aquella persona interesada halaga para conseguir su propósito, lo está haciendo sabiendo que el efecto de sus palabras es muy poderoso. Y esto lo hace una estrategia muy sucia. Esto no significa tampoco que los cristianos no podamos nunca decir o hacer un cumplido a alguien. Siempre y cuando sea verdad y no haya una motivación incorrecta. Y número dos, si tú quieres subir de posición, si tú quieres estar en un mejor lugar, ora al Señor. Los cristianos no podemos comportarnos como los que no tienen a Cristo en su corazón. Si queremos subir de puesto en el trabajo, si quiero ser considerado en la escuela, en la iglesia, quizá en algún ministerio, primero que nada debo orar al Señor para pedirle que sea Él quien me promueva, para pedirle a Él que lo haga si es que Él así lo desea, si es que está dentro de su voluntad. Recordemos que debemos de hacer todo como para el Señor. Eso significa trabajar duro. Debo tener siempre una actitud de servicio, de ser esforzado, dirigente. Solo así podré ser tomado en cuenta. No nos vayamos por el lado fácil como otros tienen por costumbre. Voy a seguir leyendo. Versos 22 al 25. Perdón, verso 23. Bueno, verso 22. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de Él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con Él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Engaña. Este hombre engaña para subir. recordemos que aquí había una pelea entre el reino del norte y el reino del sur. Y el ángel le dijo a Daniel que el nuevo rey del norte intentaría un pacto engañoso con el rey del sur. Antíoco llevó la disputa entre dinastías, pero fingió una amistad y alianza para tomarlos con la guardia baja. ¿Qué sucio? ¿Qué estrategias tan sucias de este Antíoco? El engaño, la mentira son estrategias realmente sucias que no pueden ser usadas por nosotros los hijos de Dios. La Biblia condena fuertemente la mentira. Primero, Dios dice que él mismo no miente. Y si somos sus hijos, debemos de amar la verdad, sabiendo que esto honra a Dios. Y en segundo lugar, Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás, quien es el padre de la mentira. En otras palabras, el que miente escoge asociarse con este mundo. ¿Con quién quieres asociarte para conseguir tus metas, para conseguir tus objetivos? ¿Con quién te estás asociando ahora? Es una pregunta para reflexionar. Voy a terminar de leer la porción que nos toca hoy. Verso 28 dice, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro, de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Antíoco descarga su enojo contra el pueblo de Israel. Él desahogó su enojo en contra de Jerusalén, la cual ya estaba sacudida. También persiguió al pueblo judío para que se conformara a la cultura griega, para que adoptara las prácticas de los griegos. Para que olvidaran su fe y las tradiciones de sus padres. Además, premia a los que abandonan el pacto. A los que decidieron abandonar a su Dios. De ellos se hace amigo de quienes desobedecen el pacto. Y ¿sabes algo? El mundo y el príncipe de este mundo quieren ser tus amigos. Pero tú no puedes ser amigo del mundo si ya eres amigo de Dios. El que es amigo de Dios no puede ser amigo del mundo al mismo tiempo. No puedes estar con un pie aquí y con otro pie acá. O eres o no eres. Y tristemente muchos caminan por la vida así. Cuando les conviene son amigos de Dios. Cuando les conviene son amigos del mundo. Romanos capítulo 12 verso 2 dice no se hagan como la cultura de este siglo. Eso es lo que les estaban pidiendo aquellos aquellos hombres del pueblo de Dios. Que se amoldaran, que se hicieran como la cultura griega. Y me gusta cómo responden algunos otros que sí eran hombres y mujeres de fibra. Hombres que tenían sus convicciones bien puestas. Dice el verso. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. Tienes que conocer a tu Dios en primer lugar para ser fuerte y para resistir cuando vengan los ataques. Cuando venga el tiempo en el que el mundo va a intentar seducirte para que te amoldes a este tiempo. Y si tú no conoces a Dios, serás como esos hombres que fueron fáciles de convencer, fáciles de persuadir. Para Dios, alguien que logra y que consigue cosas a través de engaños, de traiciones, de halagos, es una persona despreciable. Así es como lo describe Dios en el verso 21. Así describe Dios a Antíoco. Dice que le sucederá en su lugar un hombre despreciable a pesar de los esfuerzos, a pesar de las grandes batallas, Antíoco no prevaleció, no prosperó y su ejército fue destruido también. Dios no quiere eso para nosotros, sus hijos. Dios quiere que sus hijos logremos cosas pactando con él, siguiendo su dirección, siguiendo la estrategia divina, esforzándonos, resistiendo como aquellos hombres que no cayeron, que no claudicaron, siendo fuertes y no regresando atrás. Esa será la única manera en la que podamos prevalecer y prosperar, estando con Dios, siendo amigo de Dios, estando en su camino. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada porción, cada verso, cada texto nos enseña algo. Y podemos madurar y podemos crecer en ti, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas este día. Lo ponemos en tus manos. Gracias por los que estamos aquí conectados en este momento y por los que verán esta reflexión y la escucharán más adelante u otro día. Señor, tú haz tu obra a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que bendigas a nuestras familias, a las familias de nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, avisos rápidamente para para concluir este tiempo. Les recuerdo que vamos a tener algunas actividades que ya están muy próximas. Este viernes vamos a estar grabando el video de Toma tu vela que será proyectado el día 24 de diciembre en la transmisión de nuestro servicio. Si tú quieres asistir a Torrefuerte para participar con tu familia, todavía puedes hacerlo. ¿Cómo lo haces? Entra, por favor, a nuestra página web o a nuestra página Facebook y ahí estará un pequeño apartado en donde dice participación para el video de Toma tu vela. Entonces, ahí podrás decir cuántas personas asistirán y el día viernes, cuidando todos los protocolos de seguridad, sana distancia, todo lo necesario. Vamos a estar grabando ese videoclip. Segunda actividad que está próxima. El día 19 de diciembre vamos a tener Navidad sobre ruedas. Quedan muy pocos lugares. De hecho, tuvimos que ampliar el cupo. Entonces, si estás pensando en asistir, va a ser una actividad padrísima. De verdad, no te la pierdas. Es algo diferente. Es la primera vez que lo vamos a hacer y estoy seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Es un buen tiempo para pasarlo en familia y compartiendo con las familias de Torrefuerte. Cada quien en su auto, teniendo un tiempo de alabanza, palabra de Dios y convivencia. Así que no te lo pierdas. Quedan muy pocos lugares también. Y bueno, recordarles que tenemos los servicios presenciales los días domingos, 11 de la mañana y 1.30. Es la misma dinámica. Me alegra muchísimo que estoy viendo rostros que no veía en muchos meses y que se están reintegrando poco a poco. Recuerda la importancia de congregarnos. Es muy importante congregarnos. Ya no tanto congregarnos o vernos a través de medios digitales. Ya no, por favor. Si tú puedes, si tú tienes la oportunidad de asistir, congregate. Es importante que sigamos haciendo iglesia. No podemos conformarnos a las nuevas estrategias de este nuevo siglo. Sé que algunos no pueden asistir porque son población vulnerable, porque hay niños. Seamos pacientes los que estamos en ese momento, pero los que podemos asistir, asistamos a la iglesia, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.